Ahora sí, es como decirte que es un buen momento para escucharte normalero porque aquí ahora el show llega de la mano de la escuela superior Normal señores, aquí están los normaleros Aquí está la normal vista y todos unidos que les sigo ¡Gracias! 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 Asistemos a registrar la ambulancia aquí detrás del palco número 2. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!